Bueno, mi nombre es Oscar Bolaño, soy el administrador del estadio Sierra Nevada, donde juega el ciclón bananero, y el estado actual de la cancha es perfecto. Hicimos el recorrido como siempre se hace antes, durante y después de cada partido, donde el cual el árbitro central certifica si el escenario está apto para jugar. Aquí han venido equipos grandes como el Cali, que le ganó a la Unión, y encontramos ahora a un Unión motivado, que viene de empatarle al mejor local, que es el Deportivo Independiente Medellín, que le ganó en Cali, a la Gran América de Cali, y que viene a un clásico motivado, y creo que fue hasta donde duró un buen partido. Creo que la explicación que da el profesor Juan Cruz Real acerca del terreno de juego, pues los que hemos jugado el fútbol no es como válida, ya que el terreno de juego es igual para los dos equipos. El terreno de juego del estadio Sierra Nevada se encuentra en perfectas condiciones, ya que el comisionado de campo, el comisario de campo, el juez que viene a pitar el partido, y sus ayudantes, certifican que el balón ruede perfectamente, que las malles están bien colocadas, que el estadio está en perfectas condiciones para presentar el partido que se va a jugar. Tanto está de bien el estadio Sierra Nevada, que hoy día es la casa del Valledupar Fútbol Club, que ya va a jugar su segundo partido en esta casa. En el tema de lo que pasó en el baño del Atlético Junior, fue que hubo un desprendimiento de un orinal, el cual nos tocó cerrar la llave del agua para poder arreglarlo, pero en su momento el cuerpo técnico dijo que no, que ellos no querían que ningún miembro externo de su grupo entrara al camerino. Eso fue lo único que sucedió en ese tema. Reitero el buen estado del tapete del Sierra Nevada, así como lo certifica Di Mayor a través del juez central.